Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leveando Personajes con el Sacerdote Disciplina Perdonad que esté un poco empezado el capítulo, pero es que se ha jodido un poco el vídeo y nada Simplemente he cogido una misión y me he venido pues aquí arriba que hay que seguir al pavo Este que está poniendo una especie de granadas o algo así Así que a ver a cuánto podemos subir, he metido cola por cierto de mazmorra Por si hoy no salta alguna mazmorra y podemos curar o algo por el estilo parece A ver si hay suerte, a ver si hay suerte y salta Falta un tanque todavía, así que a ver si puede saltar Cuando lleguemos 5 minutos ya va a ser demasiado tarde, pero a ver Tengo ex esperanzas en poder hacerlo Este por aquí, este sigue poniendo sus magníficas bombas Vale, y he de comentaros una pequeña cosita con respecto al LoL por cierto El LoL es un juego que está gustando bastante en el canal Pero que por lo visto hay algunos haters que me estáis siguiendo Comentaros que me mináis la moral, de verdad, me la mináis Cuando yo veo que hay 5 o 6 dislikes en todos los vídeos me da igual Sé que es gentuza que ha entrado al canal y bueno, pues poco a poco intentaré limpiarla Cuando me vaya enterando o vea algún comentario yo los borro, los baneo y se van a tomar por culo Esa gente no me molesta Lo que pasa es que cuando veo que hay dislikes más de la cuenta en un vídeo Que como digo, nadie os obliga a ver porque tenéis más contenido diariamente Me mina la moral, me mina la moral y la verdad es que me deja sin ganas de subir más contenido Sinceramente, lo digo de verdad Así que bueno, si vais a continuar dándole a dislike a un vídeo que no tenéis que ver Porque hay mil vídeos en el canal que no tienen nada que ver con League of Legends Pues que sepáis simplemente que algún día a lo mejor os encontráis que grabo League of Legends Y ya no me apetece grabar nada más Que es lo que estáis consiguiendo realmente Así que bueno, simplemente que lo sepáis Es un mero aviso para que sepáis lo que vais a conseguir Realmente la serie no se va a ir Porque es una actitud, la verdad es que lo que estáis haciendo esto es una actitud bastante de críos Porque como repito, nadie os obliga a verlo Y bueno, si algún día dejo de subir una serie de World of Warcraft o cualquier historia Va a ser por vuestra maldita culpa Por ser tan críos, ¿vale? Porque es que manda cojones Y nada, vamos a continuar con el tema del leveo Este trabuco sucio lo hubiera cogido con mi Hunter haciendo el reto de Iron Man Que por cierto, hay un montón de youtubers ahora haciendo el reto de Iron Man Ve a ser Tomás y Hangos Face Hemos creado ahí, yo no he sido el primero evidentemente Lo que pasa es que de los conocidos Recientemente no sé Quién hizo el reto del Iron Man La verdad, yo lo cogí de De un youtuber Giri No, mentira, mentira, mentira Yo lo cogí de que me acordaba de que ese reto de Iron Man existía Y que me comentaron que hubo una persona Hace la leeskin que lo hizo Y dije, hostia, voy a ver las normas y tal Pero nunca lo he visto en ningún canal Luego me puse a mirar Me puse a mirar Y sí que había canales Pero de los que conozco yo no había ninguno Vaya por Dios Un DPS que cancela la cola Menos mal que esto salte instantáneo ¿Qué nivel estamos? Por cierto, estamos nivel 20, puede ser Nivel 20 Vale No sé si venirme aquí arriba Yo creo que vamos a pasar de ese Va, hostia Esta mazmorra es larga O por lo menos cuando la hacía yo hace años Era muy, muy, muy larga Bueno, vamos a coger todas las misiones disponibles Vamos a ver si el vídeo no se alarga una barbaridad Porque como digo, los capítulos son de 20 minutos Pero creo recordar que esto era bastante larguito Me tengo que poner el grid para curar, ¿vale? No me gusta No me gusta Así no me gusta curar Tengo que estar mirando las vidas aquí A mí me gusta más tener el grid aquí puesto Y así voy curando mejor Así que para el próximo vídeo Si me acuerdo Me bajaré el grid Que creo que lo tengo Pero lo tengo Lo tengo Desactivado O desactualizado Cualquier story no va O a lo mejor no lo tengo Como hice un formateo Hace no mucho Pues a lo mejor se me jodió Pero bueno, nosotros vamos a ir pegando Que como veis estamos primeros en daño Bueno, el segundo es el tanque Pero nosotros nos estamos buscando primero No vamos a tener que curar mucho Por eso soy reacio a hacer este tipo de mazmorren Porque realmente no se pone ningún tipo de habilidad No vamos a aprender nada Porque no hay que curar Y menos si tenemos un tanque Que como veis está full equipado de reliquia Con el escudo y todo Así que dudo mucho Que tengamos que curar al tío este Le tiraremos un escudo de vez en cuando Para hacer un poco El paripé Y ya está Ojo que está ahí la Lady Anacondra Madre mía, que de tiempo Esto es lo malo Que no veo bien las vidas No las veo bien Necesito mi grid Necesito mi grid Este que pasa Que le gusta Le gusta pillar o qué Vale, ahí está Esto fuera Las bolsas Tengo que comprarlas Y pasármelas Que es otra de las cosas Que no tengo Lo único que espero Es que vaya en directo Porque me acuerdo Que esta mazmorra Era muy pesada Era muy 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 pesada Por cierto Tengo talentos Figura espectral Había que coger unas plantitas Vale, esas son las plantitas No sé si ellos las tendrán Nosotros nos vamos a ir acercando A Es decir, nos vamos a ir acercando Sospechosamente hacia la planta Pero me la han pillado Me la han pillado Este lo vamos a coger Nosotros Este es nuestro Capaz que hay que coger 5 ¿Sabes? Que no son pocas Y estamos aquí 4 tíos O sea, un total de 20 plantitas Creo que por aquí había otra Aquí cerca había otra A ver, a ver, a ver Que no me acuerdo Tío No me acuerdo ya Como digo Cuando Yo no sé cuándo haría Esta mazmorra Pero hace ya Años Que no Que no entra Me encantaba La verdad es que Era como Claro, las primeras Porque la Sigma Iquina Bueno Sigma Iquina Es súper pequeña Súper lineal Aquí era Yo que sé Entrabas De las primeras veces Pulea, pulea, pulea Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Pues eso Que no tenías Experiencia ninguna Con el tema de Con el tema de World of Warcraft Porque era la classic Era todo nuevo Y tal Y te metían En esta mazmorra Yo que sé Súper grande Súper Súper laberíntica Y tal Y estaba muy Muy guapo Yo la verdad es que Me lo pasaba aquí Me lo pasaba pipa Le hemos pillado Unos brazales Que le hemos ganado Nosotros Lo que pasa es que No lo van a cortar ¿O qué? Eso por ahí Bueno Pues nivel Que subimos Vale No nos han dado Los brazales Porque vamos Full Vamos a darle Otra vez Que me parece Que son los mismos Que nos acabamos De llevar Vamos a tirar Cosas Me tengo que hacer O sea Las bolsas Para el próximo capítulo Me las tengo que hacer ¿Vale? Voy a intentar Que no se me olviden A ver Que te lo robo La ha cogido La ha cogido El primero Vale Hemos ganado Los brazales Nos los vamos a poner Que nos aumenta Uno intelecto No es aquello Que digas Que barbaridad ¿No? Pero Pero algo Nos ayuda Esto es mío ¿Dónde vas tú? Que ibas muy rápido A lotearlo Vale Pellejos Nos quedan solamente Dos Estamos a puntito De terminar Esta misión También Dos Ahora Perdón Van como locos O sea A lotear Ahí creo que había otra ¿No? A ver Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos La forma espectral ¿Tenemos dispel? No tenemos dispel Por cierto No estaba tirando esto Ahí está Que no lo estaba tirando Bueno A mí me queda solamente Esto que es De acuerdo A mí me queda solamente O sea Y ese set Vamos Ese set Me acuerdo que cuando Estabas leveando Si pillabas ese set Y tal Eras dios Para los twink Me acuerdo Para los Cuando hacías un rogue twink O cualquier historia Tenías una cosa de esas Y era para flipar Vale Pillamos Por último Ya no tenemos que preocuparnos Nosotros Del tema de Del tema De las plantitas De los pellejos Uno me queda Ninguno Ya los tenemos todos Y ya lo único Que tenemos que hacer Es matar Matar los diferentes Jefes que hay Y ya está No tenemos que hacer nada más Así que vamos a Meter aquí caña A ver si nos da tiempo Llevamos nueve minutos Yo creo que nos va a dar Más o menos tiempo Es que es muy grande Esta mazmorra Es muy 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 grande Yo voy doteando Todo Esto fuera Voy pegando Que algo ayudaré Haciendo Haciendo 0,1k De daño Eso por ahí Eso por ahí Vamos a tirar ahí Un escudillo Es que aquí O sea Con el equipo que voy De leveo y tal Pegas un escudillo Y ya está Es que lo tienes todo Hecho No te hace falta Nada más Joder Está saliendo Todo el maldito Set ¿No? Vale Uno de aquí Ahí está Ahí está Todavía no tengo El Reju ¿No? A ver si No vaya a ser Que me lo salte ¿Tiene Reju este O lo han cambiado? ¿Ya no tiene Reju El sacerdote? Porque lo tendrá El sagrado ¿Verdad? O sea Reju Reju no Pero Bueno Ahora ya me estoy liando Ahora ya me estoy liando ¿El sacerdote no tenía Un dot Que curaba en el tiempo? Ahora ya estoy dudando Vamos a darle A la Tortuga esta Que si no me acuerdo mal Tiraba Es que vosotros fijaros La vida que me quita Vale Pero fijaros El escudo que me pongo O sea Que es que Toda mi vida Exacto Tengo un escudo Me he curado absolutamente Toda mi vida Con un escudo Para flipar A ver que tarda Me estoy puleando A ver lo que tarda El tanque en decir Cabo puleto Tanqueazo Que lo entiendo Que lo entiendo Pero es que Es para darle un poco más Un poco más de vidilla ¿Dónde vas? A ver que está cogiendo Está cogiendo planta Por ahí Continuamos Se sube mucho en mazmorra Como estáis viendo Lo que pasa El inconveniente que tiene Es que Que ahora cuando salgamos Tenemos un nivel más O dos Supongo que tendremos Dos niveles más Y eso va a hacer Que nos quedemos Las misiones se nos queden pequeñas Seguramente nos tendremos que ir Ya de esta zona Nos tendremos que ir No me acuerdo muy bien Hacia dónde Porque en la horda Si sé que te vas a los baldíos Pero en la alianza No tengo ni idea Estoy pensando ahora Y no tengo ni idea Dónde nos tenemos A dónde me tengo que ir Así que bueno Como de todas formas No nos vamos a tener que ir A ningún lado hoy Porque hoy va a dar tiempo A hacer la mazmorra Y ya está No va a dar tiempo A hacer nada más Porque no toca la mazmorra Más larga Pero hubiera tocado otra Pues mira Pero esta Pero esta ha dado tiempo A nada más Eso por ahí Todavía no recuperamos vida A nuestros aliados ¿No? Cuando pegamos el No, todavía no Eso será un talento pasivo Que nos lo darán después ¿No? Supongo No me acuerdo No me acuerdo Hace tanto tiempo Que no utilizo Un personaje para curar Y tal Que no me acuerdo De nada Vale La espalda tampoco Nos hace falta Porque ya tenemos Nosotros Nuestra Nuestra capa De leveo Juraría que sí Que te ponía un dot Además era como Una mano verde ¿No? Más tierra ya Ahora no sé si A ver Escudito para este De 800 Que es una pasada Es una pasada Qué difícil es curar A este nivel Titi, 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 titi Gatabum Vale Cuando tarjetas al gatito El sonido que hace está chulo Hostia, lo han matado de un golpe ¿No? ¿Dónde va el chaman ese? Será el chaman más poderoso Del mundo, ¿no? Lo único que espero Es que nos dé tiempo Supongo que sí Que nos dará tiempo Hacerlo todo Porque después Bueno, después hay que hacer El ritual Aquel que estaba durmiendo En fin Que una mazmorra larga Comparada con Con el resto Es que La anterior es Imaidnia Que tira para adelante Y se acabó Vamos a subir otro nivel Sin necesidad Sin necesidad de entregar misiones Que las misiones Ya habéis visto Que son 1900 de experiencia O algo así O sea Vamos a subir cerca No, tres no Pero dos niveles Vamos a subir hoy aquí Vale Voy a ponernos el escudo ¿Esto era inmune a la magia? ¿No? Pues continuemos Vale Aquí los tanques Tampoco se ponen muy estúpidos Porque si El warrior dice Que no tanquea Puedo tanquear yo mismo O cualquier DPS Porque no No es que haga falta Una barbaridad aquí De equipo Ni Ni de nada Vale Me puedo tanquear Pegar Ahora mismo Con el PES Puedo hacerlo todo A estos niveles Evidentemente Luego ya más adelante No Pero ahora mismo No hace falta nada Hostia Aquí estaba el saltito troll Este, ¿no? O era más adelante Que creo que lo cambiaron Creo que pusieron Para que no Porque antes yo me acuerdo Que si no saltabas bien Te caías para abajo Y era un coñazo Era un coñazo Este, este, este Era un coñazo Porque tienes que dar Toda la vuelta Desde abajo Pero creo que lo cambiaron ¿No? Y ahora si no saltaba Bueno, me lo voy a jugar Pero creo Creo que ahora Ese creo que no ha saltado Creo que ahora Yendo hacia adelante Nada más No te cae Me parece No sé si es que lo han juntado O qué Pero creo que sí Que lo cambiaron, ¿eh? Bueno, pues estamos a punto De llegar al final Estoy mirando el tiempo Porque no quiero que se haga Muy largo Son las 8 de la tarde Ya Se me ha ido El tiempo Se me ha ido Tengo un par de problemas Con el Con el programa de renderizado Y tal Y se me ha hecho súper tarde Pero bueno Por aquí Estamos a punto De acabar ya Nos queda este boss Y luego pues Despertar al otro Vale Eso por ahí Esta misión Que la terminamos También Ahí está Un arco Que me mata La serpiente Que me mata Bicharraco Bicharraco Que claro Ahora ya está todo muy visto Pero vosotros imaginaros Que cuando tú coges Este juego por primera vez En la clase Y te vienes aquí Y ves el pedazo Bicho A mí A mí el bicho este Me sorprende Me impresionó O sea Ya claro Ya no Porque ya has luchado En mil batallas Y has matado a dragones Que miden Siete pisos de altura Pero Pero llegar aquí Que es lo que Estaba acostumbrado Era ver Pues eso Pues algún Los alces Lo que hay En los baldíos Al principio O en la parte De los De los taure Y de repente Claro Te ves El monstruo Este enorme Y era como Que guapo Que guapo Y esa un poco Yo sé que esa sensación Por ejemplo No va a volver No va a volver Porque ya es difícil Sorprenderte con algo así Pero Yo que sé Me gustaría Que volverlo Volver a sentir algo Decir Hostia No me espero nada Va a ser todo Más o menos nuevo Evidentemente Es una cosa Que va a ser imposible Hostia Que crack No sé quién Ha sido el caído A por esto Pero Pero un crack Un crack Claro Si ahora yo me voy De aquí Lo pueden matar Yo voy a entregar La misión Vale Y por cierto Hay un juego Que a ver si Si me hago con él Lo que pasa es que Ya las betas Me parece que no dan más Que es el Black Desert Me lo dijiste unos cuantos De vosotros Pero no sabía que juego es Y cuando he estado Viéndolo gráficamente Porque el resto No lo sé Gráficamente sí Es una maldita Pasada O sea Estoy enamorado De ese maldito juego Me ha encantado De verdad Es En fin Una pasada Ya tenemos El purificar Puedo entrar a la beta Vale La beta sería comprarme Porque hay Dos Dos ¿Cómo se dice? Dos versiones No Dos fases de beta Estamos en la primera En la cerrada Y luego hay una segunda Pues si compras El juego La preorder La compras Pero la última versión Que la última versión Son 100 pavos Sabes Que no es que diga Que baratito es Que son 100 pavos Lo que cuesta Pues tienes acceso Tienes acceso A la beta De A la primera A la primera fase A la que están ahora mismo Pero 100 pavos No 100 pavos No me voy a No me voy a gastar Por mucho que me guste La verdad A ver A ver si hay suerte Y me Me toca O yo que sé O me dan O Betos A ver Si no pues esperaría La segunda La segunda ronda Pero es un juego Que seguramente juegue Nada más que por El aspecto visual Que tiene Por lo menos La oportunidad de jugarlo Y echarme unos vicios Y tal Lo va a tener Seguro Vamos Seguro 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 Bueno pues quedan Un minutillo y medio Más o menos Clavado El tiempo Lo vamos a Casi casi clavar A lo mejor nos pasamos un poco Pero vamos Vamos a pasar por Por muy poquito Vale Eso por ahí Vamos Vamos Se está quedando atrás El Tonto leche Es este Venga hombre Tira para adelante Lo echamos subido dos niveles Y estamos a punto de quedarnos A la mitad Y además nos tienen que dar La experiencia también De De haber completado La mazmorra Que no sé cuánto es Cuánto es 3000 Una pila Lo que te dan Que barbaridad Intentaré hacer Más o menos Una mazmorra Cada 10 niveles Meteré cola Para mazmorra Y así Nos evitamos Que se nos Ahora se va a poner a andar En serio Venga Y así nos evitamos Hacer una mazmorra repetida O cualquier historia Que sobre todo Cuando llegan los niveles De nomeran Que creo que era nivel Veintitanto Treintitanto Es un coñazo Porque parece que solo hay nomeran Solo te sale nomeran 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 Así que haremos mazmorra Cada 10 niveles Mazmorra Ahora cuando subamos Al nivel 30 Pues lo mismo En el capítulo Que hayamos O sea En el capítulo De después de haber subido Al nivel 30 Metemos cola para mazmorra Y le damos Además yo lo que haré Es que Antes de empezar el capítulo Dejaré cola Espero a que salte Y cuando salte Comienzo el capítulo Y no pasa Lo de ahora Que tampoco Se ha ido por mucho Vamos Más o menos Van a ser los 20 minutitos Pero bueno Eso por aquí Ahora vienen los Murlock Murlock Lo siento Sufak Se estoy matando Voy a matar a tu prole Murlock Vamos 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 Bueno Primero viene la paposa Primero viene la paposa Es verdad Los ectoplasmas Eso por aquí Esto por aquí Tengo que subir un poco más La música Por cierto Para el próximo capítulo Lo subiré Para que escuche De fondo Ya sé que voy a dejar De fondo Música Y tal Pero A ver El juego tiene bastante buena banda sonora Y bastante buena musiquilla Entonces En principio No voy a poner banda sonora Pero básicamente Porque el CD No sé dónde está Estuve buscando el CD De la banda sonora original Que tengo de la edición coleccionista Y no sé dónde Leches está La estoy buscando Si la encuentro La pondré Pero de momento Pues no Porque tengo que estar descargando No descargando No me duermas A mí Me ha dormido Bueno Pues Se acabó Hostia Hemos subido otro nivel ¿Cuánta experiencia nos han dado? 4.000 de experiencia Tú No 4.000 No Bueno 9.000 No 10.000 10.000 de experiencia Bueno Pues esto Vamos a ver si nos lo llevamos nosotros Estaría bastante bien Nos lo llevamos nosotros Perfecto Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo De hoy Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego